Esto es lo que los restaurantes de comida rápida no quieren que sepas. En 2005, Ryan Hart hizo su pedido en un Arbis de Michigan, y al dar las primeras mordidas, sintió un extraño pellejo que sacó en su boca. Al sacarlo, notó algo espeluznante. Sin pensarlo dos veces, fue reclamar al encargado, quien le confesó que una empleada se había lastimado el dedo con una máquina, y nadie había notado que dejó un pedazo en la carne con la que prepararon la comida. Los publicistas de las mejores cadenas de alimentos se valen de todo tipo de artimañas para simular que ofrecen los mejores mejores mejores. Prueba de ello son los hot cakes bañados con aceite de motor, el pegamento que simula el delicioso queso parmesano, ¿O qué decir de la carne pintada con grasa de calzado para que se vea más grande y apetitosa? Aunque ya que la tenemos en el plato, esté un tanto... mmm... diferente. Algo que los usuarios disfrutan al asistir a restaurantes de comida rápida, es poder rellenar su vaso varias veces. Sin embargo, un estudio realizado por la BBC de Londres, determinó que más de la mitad de bebidas de los dispensadores, contenía una alta cantidad de materia fecal de insectos y ratas. Ya que los empleados se limitaban a vaciar un nuevo producto, sin hacer limpieza interna de las máquinas. Si eso ocurre en el primer mundo, ¿qué pasará de este lado del charco? ¿Qué sería de una buena hamburguesa sin su infladito y suave bollo? ¿Pero sabías que detrás de ese inocente pan se encuentra un peligroso químico, con el que fabrican artefactos de plástico como chanclas, crocs y hasta tapetes de yoga? Estos panes contienen azodicarbonamida, una sustancia que permite que la harina se blanquee, se infle y pueda resistir su traslado. Aunque en Estados Unidos y Latinoamérica es totalmente aceptada, su manejo en alimentos ha estado en debate durante los últimos años, debido a sus terribles consecuencias para la salud. En 2016, Rosemary Thomas visitó una sucursal de la cadena Popeyes en Estados Unidos, y se encontró algo que se infiltró en su paquete de pollo, una cabeza de rata rostizada. La clienta decidió captar ese icónico momento y subirlo a las redes, donde otros usuarios compartieron más videos de familias de chefcitos deambulando por el lugar. Desde su inauguración en 2010, la alternativa de comida rápida y saludable, Subway, ha tenido numerosos conflictos, desde ser criticados por utilizar azodicarbonamida, así como emplear empaques ampliamente nocivos para la salud. Pero eso no es todo. En un estudio sobre la calidad de los ingredientes, se supo que los huevos que servían no eran 100% genuinos, pues contenían 10 aditivos más como glicerina, la cual es usada para hacer jabones, o propilenglicol, utilizado para anticongelantes y desodorantes. Así que ya sabes a dónde correr si quieres almorzar un huevito perfumado. En 2004, Livia Chains fue a hacer sus compras a Costco y decidió pasearse por su cafetería para comprar un hot dog. Tras propinarle un par de mordidas, sintió que se le caía un diente y al revisar notó algo que la dejó muda. El extraño objeto era ni más ni menos que un proyectil de 9 milímetros. Tras esa confusión, se fue a descansar, pero un terrible malestar la hizo acudir al doctor donde le hicieron rayos X y le dieron otra inesperada noticia. Se había tragado otro. Afortunadamente, la cosa no pasó a mayores y el pedazo metálico fue expulsado de forma natural. Durante años, un misterio le ha quitado el sueño a millones. ¿Por qué las bebidas de los restaurantes de comida rápida saben mucho más deliciosas? Bien podría pensarse que es por las ratitas antes mencionadas, pero eso es otra historia. Algunos piensan que los alimentos chatarras son tan salados que nuestras papilas sienten la gloria al tener contacto con los refrescos y por eso su sabor nos resulta más disfrutable. En 2017, McDonald's desmintió esta teoría y declaró que la clave se hallaba en las temperaturas reguladas, pero en realidad el secreto radica en el jarabe de maíz, el cual es añadido para dotarlas de un peculiar y adictivo sabor. Eso sí, mucho más dañino para nuestros órganos vitales. Seguramente has oído hablar del castoreo. Y no, no se refiere a criar castores. Es una técnica en la cual se extrae la secreción de la colita de estos animalitos y se utiliza como perfume, colorante e incluso saborizante. Este método fue aprobado por la FDA para mejorar el sabor de la vainilla y se usa principalmente para postres. ¿Quién iba a pensar que el exquisito sabor de los conos de helado se debía al trasero de un roedor? Los padres se sienten soñados al consentir a sus peques con el popular menú infantil. Y aunque piensan que dan a sus hijos pollito molido, resulta que los famosos nuggets están preparados con desperdicios del animal, vísceras, huesos triturados, restos de plumas, piel, petróleo y grasas oxigenadas. Simplemente una opción más divertida y saludable. Hace unos años se dio a conocer el caso de los empleados de un Burger King en Nueva York, los cuales fueron captados por las cámaras de seguridad escupiendo y haciendo sus necesidades en los platillos. Y aunque fueron llevados a juicio, fue demasiado tarde, pues ese día varios comensales se quejaron de que las papitas estuvieron más aladas de lo habitual. Pero no es la única ocasión en que la empresa es acusada de negligencia, pues otros clientes han encontrado objetos ponzocortantes, agujas y a un pobre le tocó un globito totalmente embarrado y no precisamente de aderezo. La empresa McDonald's tiene presencia en todos los rincones del mundo y encabeza la lista de las cadenas de comida rápida con más ganancias en el 2022, dejando muy por debajo a su competencia. Pareciera que los testimonios de clientes que han tenido el placer de encontrar en su plato ratas, uñas, curitas usados, bellos íntimos y globitos de amor no son suficientes para hacer temblar al gigante del fast food. ¿Y tú, qué es lo más raro que has encontrado en un establecimiento de comida rápida? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.